¡Hola mis dolls! ¿Cómo están? Bienvenidos al canal. Bueno, hoy día les traigo un maquillaje exótico y veraniego, ya que me habían pedido un maquillaje que sea veraniego, pero que sea un poquito como que colorido, un poquito dramático. Así que voy a estar utilizando mi base de Dermacol en la 223 y la vamos a aplicar en el párpado móvil. Esta la voy a estar aplicando como un base de sombras y lo voy a estar quitándole el exceso con una esponja. Luego utilizaré esta paleta de Morphe que es la 35B y voy a tomar esta sombra coral. Esta sombra la voy a estar aplicando lo que es en la cuenca y luego vamos a tomar esta sombra fuchsia o fucsia como le llamen y la vamos a aplicar lo que es en el párpado móvil. Luego aplico la primera sombra y voy a ir difuminando con el color fuchsia para que no quede así como que muy marcado. Luego voy a utilizar este tono como un color huesito y lo voy a estar aplicando lo que es en el hueso de la ceja. Ahora si tienes un lápiz blanco pues te doy este pequeño tip si quieres hacer un delineado un poco rosado pues puedes utilizar solamente un lápiz blanco y de esta manera puedes conseguir un delineado rosadito. Luego voy a tomar este delineador líquido blanco que es de la Splash. Y lo vamos a aplicar de afuera hacia adentro. Vamos a hacer como un delineado de grade pero solamente hasta la mitad nada más pondré blanco. Para esto el delineado tiene que ser un poquito grueso para que se pueda notar el detalle que queremos lograr. Luego de esta paleta voy a tomar este color rosita muy bajito y lo vamos a aplicar en la parte de adentro. Como ya tenemos el tono blanquito pues ya no necesitamos poner blanco porque ese delineado se seca. Solamente que quiero sellar el lápiz. Ahora vamos a utilizar estos dos colores y lo vamos a aplicar abajo. Si gustas puedes hacerlo así o si no puedes omitir esa parte y hacerlo un poquito más sencillo. Ahora en la colita del delineado quise poner un poco de brillo así que eso depende de cada una chicas. Yo le quise poner unos brillos como tornasol. Esta paletita es de Glitter Injection y son puros brillos. Luego pasaremos máscara. Y las pestañas que quieras aplicar es depende de ti. Puedes aplicar unas más dramáticas. Yo quise utilizar estas que las llevo años y están poco viejitas pero igual las uso de vez en cuando. Se llaman de la marca de Luxy Lash y son dos pestañas en una porque hace tiempo se me malogró una. Así que la tuve que unir para poder rescatarla. Y luego vamos a pasar máscara. Esta máscara es de Dermacol así que yo voy a estar aplicando esta máscara para que los pelitos de las pestañas luzcan muchísimo más grandes. Luego voy a tomar este delineado rosita que es de la paleta Lumos de la Splash y lo vamos a aplicar en el pómulo. Y ahora el labial depende de cada una. Yo quise ponerle algo muy sutil. Este es de Huda Beauty. Así que eso también depende de cada una chicas. Luego utilicé estos iluminadores líquidos también de la Splash. Que son como para verano así que puedes también aplicarlo lo que es en el cuerpo. Si es que vas a utilizar por ejemplo alguna blusita que tenga escote puedes tomar así como un poquito para lucir un cuerpo así como brillosito. Pero se ve bonito porque con el sol pues vas a brillar. Así que mis dolls eso sería todo. Espero que les haya gustado. Es un maquillaje exótico pero así como me gusta dramático ya que me habían pedido. Y bueno mis dolls nos vemos hasta el próximo video. No te olvides de darle un dedito arriba. Suscríbete también al canal y compartir el video si gustas. Nos vemos. Bye bye.